Yo quiero que todo el mundo venga a la tarima Yo quiero que todo el mundo venga a la tarima Yo tengo un lío por ahí, que grande que se va a ir mal Si no llegan a saber, hasta me van a matar Yo tengo un lío por ahí, que grande que se va a ir mal Yo tengo un lío por ahí, que grande que se va a ir mal Si no llegan a saber, hasta me van a matar Si no llegan a saber, hasta me van a matar Yo tengo un lío por ahí, que grande que se va a ir mal Yo tengo un lío por ahí, que grande que se va a ir mal Si no llegan a saber, hasta me van a matar Si no llegan a saber, hasta me van a matar Que lío, que lío, tengo por ahí Vamos la gente del diamante La gente del comercio La gente del infiniti Infiniti, 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 infiniti Infiniti Infiniti, infiniti Gracias.